Nos preocupamos por el bienestar de nuestros pacientes. Proteger nuestra salud está en nuestras manos. El lavado de manos es el método más eficaz y sencillo para evitar infecciones. A nivel mundial, cerca de 2 millones de personas contran enfermedades por el simple hecho de no lavarse sus manos. La falta de higiene en las manos es la causa más común de transmisión de estas enfermedades. Las manos limpias salvan vidas. Yo me comprometo a lavar mis manos antes y después de comer. Yo me comprometo a lavar mis manos antes y después de entrar a las habitaciones. Exigir el lavado de manos no va a ser una molestia. Salva tu vida y la de los demás.